Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Elden Ring Shadow of the Earth Tree porque te voy a mostrar cómo duplicar los recuerdos en el mapa del DLC. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Elden Ring y videojuegos en general. Primero que nada, tienes que saber que en los mausoleos de campana del juego base también vas a poder duplicar los recuerdos del DLC. Justamente ahora me estoy metiendo a uno de estos mausoleos. Insisto, estos son en el juego base y como si fuera cualquier recuerdo, interactúas con la tumba y vas a tener la opción de duplicar todos los recuerdos. Sin embargo, en el Reino de las Sombras tenemos estas tumbas que estás viendo en pantalla y justamente aquí vas a poder duplicar los recuerdos. También los del juego base y los del DLC. Eso sí, nada más hay tres en todo el mapa. Para la ubicación de la primera tumba vas a querer llegar a la Catedral de Manosmetir. La ubicación exacta está justamente atrás de esta catedral donde te estoy marcando en este momento. Justamente ahora estamos viendo la catedral, estamos en la entrada del frente e insisto, tú simplemente vete a la parte de atrás. Igual te muestro el camino para que no tengas pierde. Pero una vez que llegues a la parte de atrás, como puedes ver al fondo, tenemos la tumba. Interactúa con ella y vas a tener la opción de duplicar cualquier recuerdo. Mucho ojo, al igual que los mausoleos del juego base, solamente vas a poder duplicar un recuerdo por tumba. La ubicación de la tumba número 2 la tenemos en esta parte del mapa. El sitio de gracia más cercano es Ruinas de Dedos de Raya, justamente donde está el icono de mi personaje. Si tú te vas al lado derecho pegado a la montaña hasta que llegues a este sitio, te la vas a encontrar. De todas maneras te muestro el camino para que no tengas pierde. Insisto, vete pegado a la montaña. Ten cuidado que aquí te van a salir varias manos que van a querer acabar contigo. Yo las eliminé por el bien del video. Una vez que llegues a esta pendiente, atrás de este dedo, justamente nos vamos a encontrar la tumba. Interactúa con ella y vas a poder duplicar tus recuerdos. Y finalmente, la tumba número 3 te la vas a encontrar en esta parte del mapa. El sitio de gracia es Colina de Dedo de Piedra, justamente donde está el icono de mi personaje. La ubicación exacta de la tumba la tenemos justamente aquí, donde te estoy marcando. Llegar a esta parte del mapa es bastante sencillo. Si seguiste la guía de Ymir, que tengo en el canal, vas a poder llegar aquí sin problema. Si no sabes, no has visto esa guía, simplemente dirígete a este sitio de gracia, Fortaleza Sombría, Puerta Trasera. Desde aquí vas a querer girar a mano derecha. Te vas a encontrar con una estatua de Miquela. Y si haces el emoticón de Oh Madre, vas a poder pasar a esta zona sin mayor problema. El emoticón de Oh Madre te lo vas a encontrar en esta parte del mapa. Es al norte de la aldea Bonnie, donde te estoy marcando en este momento. Una vez que estés en el sitio de gracia, Colinas de Dedo de Piedra, simplemente sigue el camino que está tomando mi personaje. Vas a bajar esta pendiente con dirección sureste y a la altura de estos dedos vas a girar a mano izquierda. Aquí te vas a tener que dejar caer, no te preocupes, no vas a recibir daño por caída. Cruza este pequeño valle, ten cuidado con la mano que tenemos del lado izquierdo. Yo me moví por este lado para evitarla. Y nuestra tumba está justamente aquí. Ya te la sabes, interactúa con ella para que puedas duplicar tus recuerdos. Y así de sencillo es como duplicamos recuerdos en Elden Ring Shadow of the Airtree, la ubicación de las tres tumbas. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por verme. Espero te haya gustado el video. Hasta la próxima.